Muy bien Buenísimo Lorena también tiene disco Sí, muy bien Este, un disco muy lindo y que tiene música latinoamericana muy interesante una selección muy linda Bien, muy bien Se llama Flor de Otoño Se llama Flor de Otoño 2015, 2014 2014, 2015 Perfecto, primeros meses en el 2015 presentó en Café Vinilo hermosa presentación este, interesante por lo que escucho acá atrás este lindo, ¿no? todo bueno estuvo hermoso todo muy lindo y con Lore estamos bueno, Lore se está yendo ahora en el sur a dar unas clases y a estar unos días de vacaciones es una excelente maestra de canto una excelente docente bueno excelente amiga y compañera ¿estás probando bien? no, pero no estoy mintiendo no estoy diciendo la verdad este y además con Lore ahora vamos a empezar a salir así nos vamos acojando mutuamente para empezar a salir a tocar así que nos vamos a ir a gira por ahí para que nos vayan conociendo ¿y los platos? sí, ella con su proyecto con Abelito y yo con Abelito y todos juntos y todos juntos y todos separados vamos a ver sí como presentar los discos de cada uno y armar algo juntos también una cosa medio colectiva una carpa grande para divertirnos también está buenísimo una granja y sí permacultura eso también lo vamos a hacer por ahora ¿qué pasa conmigo? vemos acá un play ¿está bien? sí bueno, ¿qué vamos a tocar? qué nervios vamos a cantar un chamamé así en esta línea vuelvo en esta línea del amor no correspondido siempre en los chamamés el hombre el que sufre porque somos unas ingratas porque bueno, en este caso es muy evidente porque bueno, él se da cuenta que le hace mal a ella y en todos los casos de los chamamés y le pide por favor que vuelva que no lo haga sufrir más que no lo haga sufrir más en este caso volvió pero se sí, volvió pero ha recargado volvió para pedir perdón y igual le dejamos al final a sufrir ¿está bien? ¿ok? lloré sobre aquella carta lloré sobre aquella letra que los sueños que los sueños son profundos de amargurio y de rencor no le maldigo su error solo le deseo suerte y le dijo adiós para siempre con todo mi corazón me pedía la carta perdón por lo sucedido ya tenía decidido de no volver jamás que la trastiga olvidar en su letra me decía que vuelva a ser mi vida fue su consejo final en su letra me decía encontré a mi regreso toda la casa vacía todas las cosas que había la inderata se llevó solo una carta dejó en un amargo lenguaje porque no tuvo el coraje para decirme su adiós me pedía la carta perdón por lo sucedido ya tenía decidido de no volver jamás que la trastiga olvidar en su letra me decía que vuelva a ser mi vida fue su consejo final doble un gordo uuuu-u-u-u-u-u-u-u-u ¡bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!